Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. En el video de hoy vamos a aprender a cargar una imagen a nuestros instrumentos en Kontakt. Esto es para tener una imagen más profesional de los instrumentos que podamos ampliar y para en un futuro poder agregarle también controles a la interfaz gráfica del instrumento. Así que no perdamos más tiempo y vamos al video. Ok, aquí tengo dos instrumentos. El instrumento de la anata que hicimos en el video anterior, te voy a dejar un etiquetito por aquí. Que es esta flauta andina toda desafinada que tiene que ver con el carnaval y que tiene una muy buena pinta para todo lo que es el festejo. Y por otro lado tengo un instrumento que se llama XZ Bass, que es mío también. Y como verás, este instrumento tiene una interfaz gráfica con controles y todo lo demás. Pero hoy lo que nos interesa es hacer el tema de la imagen de fondo que se ve en el instrumento porque como ves, este instrumento se ve en blanco y no se ve más nada. Así que te voy a enseñar cómo hacer esta imagen o algo parecido. Ok, primero lo que necesitaríamos sería una imagen ya de algún instrumento en Kontakt que tenga ese wallpaper, ese fondo de tapiz o algo así, no sé cómo es la traducción. Pero bueno, aquí tengo el wallpaper de mi instrumento que estuviste viendo recién. Como ves, así se ve sin los controles, eso es solo la imagen. Y lo que puedo hacer es agarrar cualquier editor de imagen. Acá en este caso tengo Krita, ok. Y lo que voy a hacer es arrastrar esta imagen aquí. Ahora sí tengo este editor con las proporciones de lo que vendría a ser este instrumento en Kontakt. Esto vendría a ser como mi plantilla, como una guía para poder hacer todas las ediciones que tengan que ver con la imagen y queden bien. Ahora lo que voy a hacer es agarrar alguna imagen que tenga referente al instrumento y la voy a editar. En este caso tengo aquí unas en descarga y que son unas fotos que le tomé al instrumento. Creo que vamos a ir con esta. Y aquí ya tiene que ver con tu habilidad para editar imágenes. Te voy anticipando que la mía es malísima, pero aún así me animo a hacer esta clase de ediciones porque, bueno, quiero aprender y quiero utilizar estos recursos para mis instrumentos. Aquí en Kontakt, entonces ahí lo tengo un poquito mejor a esto. Vamos a darle la vuelta, ok, ahí un poquito más, qué sé yo. Estiro un poco más, estiro para acá, y ahí va quedando. Esta capa siempre estaría buena tenerla por encima, pero editar un poco, uy, claro, editar un poco lo que es su opacidad, bien, para poder ver detrás cómo va a quedar mi instrumento. Ok, si tengo mi imagen así como está, ahí vamos a poder ver que sí que se va a ver el instrumento, pero acá arribita como que va a estar tapada un poco la imagen del instrumento. Entonces voy a mover un poquito quizás esto, así de esta manera, para que se pueda ver el instrumento. Y de aquí podríamos seleccionar, qué sé yo, un fragmento de este diseño, así, qué sé yo, donde no toque el instrumento, ok, ahí está, no lo está tocando. Lo puedo copiar, lo puedo pegar de nuevo. Acá tengo una capa con solamente este diseño, y la voy a poner acá para que rellene ese espacio que recorté. Editarlo para agrandarlo un poquitito, qué sé yo. Veamos qué pasa si lo arrastro entero. Ah, no pierde tanta calidad. Bueno, ahí está. Ok, ahí está. Perfecto. Le podría poner texto a esto. El color no me gusta, pero puedo editar acá también en los estilos de capa, una superposición de degradado y buscar alguno acá que vaya más o menos, a ver ahí. Qué sé yo, eso me gusta un poquito más. Ahora voy a poner solamente un trazo para remarcar la letra. Y simplemente una sombra. Listo. Así es como se vendría viendo el instrumento. Igual, de todas maneras, puedo editar un poco más la imagen. Puedo agregar filtros. Y también, para terminar, le voy a poner mi nombre aquí, en otra partecita más. Ok, como te digo, en esta parte juega mucho lo que es tu capacidad para editar imagen. Como ven, la mía es muy básica. Pero ahí ya tengo un wallpaper. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente exportar esto. Lo voy a exportar en la misma carpeta de la librería, en este caso. A ver. Samples. Contact. Lo guardé por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Acá está. Anata. Bien. Y le voy a poner el nombre wallpaper. Y ahí se fue. Ok, perfecto. Entonces, ahora aquí en Contact voy a editar ese instrumento para cargar esa imagen. Abro la edición de instrumento. Vengo a instrumentos opciones. Y en la pestaña de instrumento veo que acá dice instrumento wallpaper. Entonces, voy a hacer clic aquí. Voy a buscar la ubicación donde dejé esta imagen. Aquí. Instrumentos. Anata. Y por acá tiene que estar. Acá está el wallpaper. Ok. Cargando. Abrir. Ok. Close. Y ahí tengo cargado la imagen. Pero como ven, no se ve entera. O sea, solamente se ve el principio de la imagen. ¿Por qué? Porque necesito un pequeño script para que se vea el tamaño de la imagen. Este script, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues, en este caso, lo voy a robar de aquí. De mi primer instrumento. Y necesito solamente la parte del encabezado. La que dice on in. La primera línea. Y hasta donde dice 320. Ok. Después voy a, al final de eso, voy a escribir end on. Entonces, desde ahí, lo voy a copiar cuando sé. Me voy a mi nuevo instrumento. Voy a los scripts. Pongo el editor. Pego esta línea. Un enter. Y end on. Aplicar. Como ven, se ha abierto un poquitito más el instrumento. Y ahora, cuando cierre la edición, voy a ver el instrumento con la imagen. Como lo dejé. Ok. ¿Cómo se guarda esto ahora? Pues, como venimos guardando los instrumentos. Voy a las opciones de guardar. Salvo la anata. Así como estaba, está bien. Reemplazo en este caso. Y listo. Ahora podría cerrar estos dos instrumentos. Volver a cargar la anata. Y ya se carga con la imagen de mi instrumento. Como ven, en la parte de contact no es tanto el problema. El problema es al momento de editar tu imagen. Así es que, si quieres un instrumento muy bueno, o aprendes a trabajar bien con imágenes, o te contratas un editor para que pueda hacer este paso. Pero yo creo que con un poquito de empeño lo vas a lograr y no va a ser tan difícil. Lo que acabamos de hacer es cargar la imagen. Pero seguramente una librería de contact va a necesitar que tengas algunos controles, quizás en esta parte donde se pueda controlar, qué sé yo, por ejemplo, la reverb, o un ecualizador, o incluso quizás un transporte, porque la anata me quedó muy grave en lo que es el teclado. Qué sé yo. Así es que, si quieres aprender a programar todo eso para tu instrumento aquí en contact, pues déjamelo en los comentarios para que hagamos una tercera parte de este video. Esta es la segunda parte. Si quieres ver la primera parte, te la voy a dejar por aquí, al final de este video, donde te muestro cómo puedes crear un instrumento real a base de samples con contact. Y ya sabes, si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like, compártelo, porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando en YouTube. Visita mi página donde tengo muchísimos instrumentos para contact. Sígueme en mis redes sociales para que estés enterado de todas las novedades del mundo de la producción musical. Y si así lo deseas, inscríbete en mis clases privadas de producción musical, y de Contra, y Ableton Live, y todo lo que tenga que ver con el mundo de la producción musical. Y ya sin más nada que decirles, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.